USE, una nueva cerradura inteligente con desbloqueo facial. Este invento dispone de diversas maneras para abrir la puerta. Escáner de huellas, contraseña, llave tradicional y tecnología de reconocimiento facial que te permite almacenar hasta 50 caras diferentes. Por otro lado, gracias a su app, podrás controlar lo que sucede en casa, como abrir o cerrar la puerta de forma automática, incluso estando fuera de casa. Así les podrás abrir la puerta a familiares y amigos antes de que lleguen o llevar el control de quién sale o entra. Además, dispone de audio en ambos lados de la cerradura para poder comunicarnos con la persona que toca. USE empezará a enviar unidades en mayo a partir de $149 dólares. Así que, si te interesa, ingresa a su web. Porque tener nuestro hogar protegido es asombroso. USE 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 Gracias.